Tuvimos una discusión acá respecto de que la importancia de la explotación patriarcal en el capitalismo tenía el mismo grado que la explotación de la clase obrera. O sea, una cantidad de enunciación de nuevos sujetos que tendrían el mismo grado en términos estructurales de importancia de esos trabajos en términos de la derrota de la explotación y una izquierda desplazada, una izquierda y los grupos que trabajan por los cambios sociales de fondo, desplazada de un tema fundamental que es cuál es el sujeto central para poder producir los cambios en esta sociedad. Yo voy a volver a postular, que yo lo he trabajado. Por otros sujetos, que estos últimos días en Brasil estuvieron movilizados y yo creo que viven movilizados y que son reivindicaciones que hay que levantar. Pero leyendo las noticias se ve la movilización y se ve este tipo de subjetividad que estuvieron movilizando. Las mujeres, los transexuales, la gente que defiende la ecología, los problemas que tienen que ver con el antiracismo, como una suma de subjetos. Estas equivalencias, estas cadenas, es lo que están en los textos de la CLOB, también se lo puede discutir a la CLOB. En términos de que no hay un encuentro de reivindicaciones distintas en contra de una sociedad injusta, que hay un momento de encuentro entre todas ellas y poder discutir esto en relación a otra cuestión, que hay esta idea de que hay un sujeto, que es un sujeto con igual, al cual se debe repensar, que es portador de la posibilidad del cambio histórico. Uno debiera, esta enunciación aparte, lleva también esta idea, que es una idea del primer marzo, cuestionado por Rertus en esta idea, tal vez como especialista, de esta aportación por parte de la clase jovena de posibilidad y de la humanidad. Pero allí sobreviene una cuestión. Cuando, con el grado de representación que hay en el marco del mundo del trabajo, con la expulsión que hay dentro del marco del mundo del trabajo, con la heterogeneidad que hay dentro del mundo del trabajo, la cuestión no es el abandono en relación a la condición de sector subalterno dentro de la sociedad, sino la cuestión es retomar eso sobre la base de que eso tiene una mayor dificultad hoy que en otros momentos históricos, y no hacer, no, 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 encontrar la aparición de otras explotaciones, de otras relaciones de subordinación, que no son, que son subordinaciones oportunistas dentro del capitalismo, pero que no son la cuestión central, poder encontrar en eso, poder encontrar en esos lugares, el lugar también de potenciación de la manifestación del mundo injusto, pero no hacer una sustitución respecto a que en la sociedad actual han cambiado y los sujetos son sujetos nuevos, habiendo desaparecido los viejos sujetos que sostenían la relación del capitalismo. Porque eso implicaría, y sería, digamos, desde el punto de vista ilícito, desde el punto de vista, una evolución teórica o un cambio teórico sin que hayan cambiado las condiciones del mundo en el cual vivimos. Porque el mundo no fue nunca tan capitalista como lo es ahora, y alcanza su máximo grado de capitalismo. Entonces, ahí aparece un tema que es la aparición de ciertos reemplazos en un mundo con muchísimos problemas respecto del problema central que hay en estas sociedades, que son la subalternización, la pobreza, la explotación, etcétera, que no puede ser explicado con el mundo de ideas representativos de los nuevos sujetos de los problemas, de las explotaciones accesorias que hay en el marco de la vida actual, que debe ser explicada y debe ser renovada sobre la base de entender y hacer propuestas en relación a esta cuestión. Porque ahí se juega mucho en relación a la disputa de las grandes masas de la sociedad, de la sociedad de César, ahí se juega mucho en relación al destino futuro. Entonces, un problema central de la política que hay es poder entender y poder transmitir y poder crear una mística en relación a la potencia de los sectores subalternos para poder construir la destrucción del sistema. Y ahí hay que hacer un juego de entendimiento en relación a esto. Voy al mundo latinoamericano con esas cuestiones. Antes fue una cuestión en relación al mundo, ¿no? En relación al mundo. Al mundo del trabajo. Al mundo del trabajo. Porque muchos sectores de los trabajadores, que va a ser una situación de inclusión, o sea, no están en la periferia. Y también hay muchos sectores que constituyen impulsados de los trabajadores y que no se encuentran reconocidos por este tipo de identidad, son la captura de estos procesos de fascistización. Que a veces tienen una expresión clara, como es el caso del Brasil, donde el tipo es un fascista hecho y derecho, pero los elementos de fascistización en términos del voto del macrismo también son elementos de fascistización. ¿Desde qué lugar, digamos, opera la cuestión del macrismo, no? ¿Desde dónde opera la cuestión del macrismo? Y opera desde el cuestionamiento del plan de la pobre, opera desde la idea de la colocación del orden como lógica de restauración de mejores condiciones de vida o de dilución de mejores condiciones de vida a partir del orden. Pero, fundamentalmente, desde la idea de una mística que destruya la política. Porque siempre hay mística en la política. La diferencia... Estoy interviniendo, no me interrumpan. ¿El capitalismo financiero no es lo mismo que el capitalismo original? Sí, yo no soy igual a vos, pero somos seres humanos. La idea de que el capitalismo financiero es otra cosa que el capitalismo original es una idea que yo discuto desde el punto de vista de que no ha habido una modificación del modo de producción. Y que los sujetos centrales son los mismos. Lo que no es verdad, por ejemplo, es que hay un capitalismo productivo como alternativa del capitalismo financiero. Eso es un dicho. Están perfectamente entremenclados, las empresas están mencladas por los bancos. Por supuesto, hay contradicciones, no solamente entre el capitalismo financiero y el capitalismo productivo. Hay contradicciones entre financistas, contradicciones entre el capitalismo productivo, etc. Ahora, en todo esto hay un tema que es esa mística que es absolutamente necesaria para la política y que de alguna manera se opone a la posibilidad esta de que uno, de desánimo absoluto, porque la mística, la mística esta implica el autorreconocimiento como un sector de condiciones de liberarse a sí mismo y de ver a la humanidad, es una posibilidad de entender las derrotas como derrotas parciales sobre la base de la seguridad del triunfo final. Y eso es una idea necesaria. No estamos muertos porque esto pase de esta manera. Bueno, la idea de un destino de un destino financiero también es un tema. Pero el problema es ¿a dónde alcanza la posibilidad de conocer y la confianza en el futuro? ¿Y la idea de una mística? ¿Y hasta dónde llega el desánimo respecto del absoluto desconocimiento respecto del futuro de la humanidad? Estas cuestiones son las cuestiones que están discutidas en este momento. Vamos ahora al tema americano. Gracias. 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 Gracias.